El Norte de la Vía Pública Estás en la vía pública Vete No peguen, no peguen Estamos en la vía pública Tranquilo, may Estamos en la vía pública Tranquilo, sí, tranquilo El señor le dio a otro muchacho Ok, ok, permíteme Sí Bájate a comer Dime Dime, dime No, por seguridad nuestra El señor mueve el recibo ¿Por qué no? Porque esté madreado Les voy a tener miedo No, ya nos dimos cuenta Tranquilo Si pegas es un deshombre, ¿eh? Sale Bájate a comer Estamos en la vía pública Tranquilo Ya ha pedido la patrulla, ¿eh? Ya ha pedido la patrulla Tranquilo, ya viene Tranquilo Aquí el señor agandalló Se la cae y todavía se pone violento Oye, may Ok Tranquilo Esto es un poco más Que acá el señor ¿Quién cuida los árboles? La delegación Cuando pasan los carros Se estacionan aquí Y los carros se los llevan Estamos aquí en Azcapotzalco Y ya se puso A ver, enséñanos dónde te dio el señor ¿Con qué te pegó, eh? Con su bastón Con su bastón Le metió un bastonazo aquí Al compañero de brigadas Es una... Vejación física Y eso amerita un arresto Entonces, estamos aquí en la... Vecinos Unos vecinos Ok Y sí, sí pega con el bastón el señor Hay que tener cuidado Ya le dio el chavo en la espalda Con el bastón, eh? Eso es una... Vejación ¿Sale? No, estamos grabando Ok, ¿estamos grabando? ¿Estamos grabando? Adelante Ya se metió aquí adentro de la tienda Adentro de propiedad privada No se le puede sacar Vamos a esperar a que llegue la... La patrulla A ver si ellos lo pueden... Sacar para emitir al cívico Pero es muy difícil que... Alguien ya ingresando en una... Propiedad privada Pueda ser... Sacado y... Llevado al cívico Por... Dejaciones físicas Pues son de los que se agandallan la... La calle y luego defienden con... Bastón, palo y escoba A como de lugar las cosas, ¿no? Los apartadores de calle Vamos para adelante Ya lo tenemos ubicado Si no, ahorita lo sacamos ¿Perdón? ¿Me quieres sacar qué? Esto... ¡Quítense de ahí hijo! Si no tienes nada estacionado ¡Quítense de ahí! Ahorita que llegue la patrulla, amigo A mí ya no me espantas con la patrulla, hijo No No me espantas con la patrulla Che madre Gracias para que estoy bueno Gracias para que estoy malo Si no te hubiera aparentado tu madre, güey Entonces estamos aquí, evidentemente no... Hay que tener cuidado porque si pega el... El de la miscelánea, ¿sí cierto? A sus pegadasos, ¿no? Deberían dar, este... Cultura cívica Y que la gente aprenda A no estacionarse y respetar los lugares Somos... Estamos haciendo cultura cívica Sí, se está haciendo cultura cívica Pero primero quita a todos los que no son, este... Conscientes De que es lugar... Es lugar para discapacitados Esto es la unión Es lugar para discapacitados No respetan el lugar Llámele una patrulla Y cuando va a venir la patrulla Mejor, ¿por qué no hacen eso ustedes? No tenemos la autoridad Les llamo a ustedes No tenemos la autoridad Y entonces, ¿por qué tienen la autoridad para esto? La ley nos puede... Nos ampara Pues así, que nos ampare la ley Para que vengan... Esa es cultura cívica Bueno, siempre acuérdense que el Gandaya dice ¿Por qué me quitas mi bote? Y no mejor te pones a agarrar al Mocha Ovejas O... ¿Por qué no quitas el... En vez de quitar el bote Te pones a fomentar empleos Y siempre... Nos asignan otras cosas Distintas a la tarea voluntaria que estamos haciendo Bueno, pues... Ya sabemos sociológicamente La... La lógica del Gandaya, ¿no? Vamos a seguir aquí en Escapotzalco Eh... Cualquier cosa nos preocupamos más tarde Y si logramos sacar al señor del bastón Ahí... Les avisamos La señora de México es tu casa Nos preocupamos más tarde Hay una ley que me para y sí puedo hacerlo ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Cómo estás vecina? Buenas tardes No hay forma de obstaculizar la vía pública con ninguna clase de objeto ¿A dónde está la orden? La orden está en las leyes adscritos ¿Dónde está? Artículo 25 de la ley de cultura cívica ¿A dónde está? ¿A dónde está? En cualquier lugar lo puedes sacar a internet Tú no puedes venir a quitarme mis cosas Sí, claro que sí Claro que no, así es Ese es un robo No, no es robo ¡Claro que es un robo! Le vamos a llevar a la delegación como bien mostrenco Y usted acredita la propiedad y paga su multa Pues mira, cuando me llegue a un citatorio Ya viene la patrulla Ven a levantar Sí, ahorita vamos con... Vamos al juez cívico ¿No? ¿No crees que es así de fácil? No, sí es fácil No, sí es fácil No, no es fácil Tú no puedes venir a quitarme mis cosas Va a ver que podemos retirar los obstáculos con los que usted aparta la vía pública y podemos llevar al juez cívico Perfecto Ajá ¿Se puede imaginar lo que sucede? Ahí vemos la... Hay que hacer un giro para la calle La señora gandegándose con sus estudios y sus cosas de forma completa, ¿no? Eso no está permitido por norma Y si hay un desconocimiento absoluto de las leyes, de los derechos y las obligaciones No va a venir la policía Sí Y que castigue a los que están infractuando ¿Ya tienen la foto? Ya Ya Eso es lo que pide la juez Hay pruebas, ¿no? Ya metieron las cosas y la patrulla para no variar no llega No llega la patrulla tortuga Que es la que tiene que estar ahí al tiro, ¿no? Si no hay patrulla nosotros no podemos detener a las personas Tiene que ser un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública El que presente al juez junto con una boleta de remisión Y las cosas con las que obstaculizan Cuando se meten ya no hay forma de hacer nada, ¿no? Dice que también todos parejos, que la tienda de acá Sí, sí, sí Sí Entonces, pues ya aquí quedó espejado Lamentablemente seguramente va a sacar otra vez las cosas la señora Pero bueno, pues estamos al pendiente, ¿no? ¿Todos coludos o todos rabones? Eso sí, señora, todos coludos, todos rabones La ley dispareja Bueno, entonces aquí está la vecina Y vamos a estar esperando aquí la patrulla a ver si llega y si... En el remoto caso de que se apareciera una patrulla en la zona Nos periscopeamos en cuanto llegue, ¿eh? La Ciudad de México es tu casa ¿Cómo está? Arnos en Ruten, mucho gusto Arnos ¿Tu nombre cuál es? Moises El mío es Arne Auden Ruten Ah, perfecto Cierro aquí Hay que bajar de un mes este, ¿no? Perfecto Arne, a tus órdenes Vaya, ya he subido He visto tus vídeos Sí, ¿cómo estás? No, no, muy bien Y te conocido, pero no he visto mis vídeos Sí, sí, sí Entonces, a ver, ¿qué dice usted? ¿Que se puede usted agandallar la calle? No me la estoy agandallando ¿Qué hace entonces? Nada ¿Los botes? ¿Qué tienen los botes? ¿Por qué los coloca en la vía pública? Yo los coloqué Tenía más de 20 botes de cemento Por eso, pero yo los coloqué Ok, pues aquí está el... También aquí está usted En esta obra Esto también está prohibido, esto de preventa Estos letreros Espacio San Isidro, dice Espacio San Isidro.com.mx Son los que tenían aquí toda la calle Completamente acaparada de... De botes, tambos Y cualquier clase de... De objetos ¿Cómo está arquitecto? Buenas tardes ¿Te quería hablar con nosotros? Pues... Sí, era con respecto a lo que se estaba sucediendo Sí, la vía pública No pueden apartar la vía pública Con ningún tipo de obstáculo No pueden acapararla Sí, sí Vamos a llevar estos muebles mostrencos a la delegación Y si desea recuperarlos Paga usted su multa ¿No? Estamos de acuerdo Perfecto arquitecto Arne aus denrute en sus órdenes ¿Ya? Parece que sí Ya Estamos aquí llenando el camión Durán Ya está a los vecinos Ya viene... Está medio calibre Vamos a seguirle dando Voy a recoger estos muebles mostrencos Estamos en Azcapotzalco La Ciudad de México es tu casa Y ya están los periscoperos más tarde Ahí viene la mascota Ahí viene la mascota Pues seguimos aquí en Azcapotzalco Encontramos aquí Un punto Que conocen aquí los locales como Cachivachilandia Donde estamos levantando todas estas chivas Para entregarlas a la A la delegación de Azcapotzalco Son Como los mostrencos que la gente deja en la vía pública Estos son ya más pesados Ya tienen un grado de dificultad Más complicados quitarlos Porque son llantas viejas Rellenas de concreto Yo estimo que una de estas puede pesar entre 80 y 120 kilos Dependiendo del radio de De la llanta Y bueno además tienen sus cadenas Aquí pueden ver como se las gastan en Cachivachilandia ¿No? Aquí va a haber fácil una tonelada Nada más en este arreglo De cadenitas Y bueno los típicos que ya conocen Que son estos botes de concreto Con una varilla o un ángulo Aquí también vamos a levantar Aquí vamos acercando el camión Porque si están Bastante pesados ¿No? Y vean además aquí que gandallas Como tienen Balizado el El piso Está prohibido el estacionamiento De esta forma Y aquí estos gandallas Decidieron Pintar la calle Y ocupar todo como Aparentemente estacionamiento Yo creo que ya se los ha llevado la grúa Y ya se estacionan de forma normal Así es como se las gastan ¿No? Bueno vamos a ir chambeando Estamos en Azcapotzalco Tierra de Chintololos Ahí pregúntenle a algún amigo de Azcapotzalco Que significa Chintololo Y vamos a estar trabajando duro por acá Esta semana vamos a ir a Benito Juárez Vamos a estar en la Cuauhtémoc En varias delegaciones En Veneciano Carranza Ahí vamos a estarles Periscopeando desde distintos puntos De la Ciudad de México Aquí están las sesayas para darle Y vamos levantando todas estas Chivas y acomodando Ya se llame que es tu casa Nos periscopeamos mas tarde ¿Sabes que Félix? Pásense para adelante Paquete la camioneta acá atrás ¿No? ¿Qué tal ya llegamos aquí a la delegación Azcapotzalco? Vamos a empezar a descargar los muebles mostrencos Para que la delegación nos haga el acta de recepción Y nos reciba estas Estas chivas Hoy si salieron cosas pesadísimas Muchísimas llantas de estas con concreto Que pesan mas de 100 kilos Ya están muy conchados los Los voluntarios aquí de la De la cuadrilla Chintolola Y bueno hoy vienen tres camionetas Esta La de mudanzas Si alguien quiere contribuir con el mudancero Aquí los esperamos para que se arme la vaquita ¿Cuánto le va a cobrar el día jefe? ¿Cuánto le va a cobrar el día? No se, pónganme de 100 Vale Van a cobrar 2000 pesos por la mudanza Entonces si alguien quiere venir a cooperarse aquí con Con los mudanceros Se agradecen las contribuciones a la brigada de los chavos de Azcapotzalco Felicidades eh ¿Cómo estás? ¿Nos sigues a descargar? Sí Vale vientos Ya llegó un voluntario acá A darle Y bueno pues voy a dejar yo las cosas aquí para también echarle mano Porque lo van transmitiendo de flojo La señora me dijo es tu casa en los periscopeos más tarde Entra Amigos Del Amigos Gracias por ver el video.